se iniciaría la tercera etapa de vacunación en la tercera semana de mayo. Viceministro, nuevamente, muy buenos días y contémosle precisamente a los televidentes estos anuncios realizados por el gobierno nacional el día de ayer. Buenos días, un saludo para todos los televidentes. En realidad, lo que tenemos es la llegada de vacunas de Sinovac que se llevaron el domingo pasado, un millón de vacunas con las cuales ya podemos cubrir las segundas dosis. En este momento ya se están aplicando para las personas que tenían pendientes las segundas dosis de Sinovac y hemos venido teniendo la llegada de cerca de un millón de vacunas de Pfizer hasta el momento, además de la expectativa de la llegada de otro millón de Sinovac el próximo sábado y otro millón de AstraZeneca en el final del mes de mayo. Ya vamos a tener probablemente una copia alrededor de cinco millones de vacunas en el mes de mayo, lo cual nos posibilita iniciar, va a continuar la vacunación que venimos trayendo en mayores de sesenta y cinco e iniciar mayores de sesenta, que son aproximadamente dos millones quinientos cuarenta y siete mil ciudadanos y poder muy rápidamente con agendamiento como se inició desde el día de hoy poder culminar alrededor o avanzar mucho en la tercera semana de mayo para poder iniciar el grupo tres, que es un grupo donde está la policía con comorbilidades, la fuerza pública y policía y los maestros, entre otros grupos. Ministro, precisamente queremos preguntarle por esta tercera etapa. Es una etapa que compone una población bastante grande, teniendo en cuenta que son personas entre los dieciséis y cincuenta y nueve años con comorbilidades, como usted nos lo acaba de indicar. ¿Cómo se va a realizar precisamente todo este proceso de abarcar a esta gran población y en algún momento los ciudadanos, pues teniendo en cuenta las comorbilidades que ustedes ya tienen establecidas, deberán postularse en mi vacuna para recibir la primera dosis? A ver, nosotros tenemos una base de datos de personas que nos han entregado las EPS que tienen comorbilidades. Con esa base de datos podemos iniciar agendamiento. Pero en este momento estamos también tomando una decisión y es la de incluir en la tercera etapa a la población mayor de cincuenta años. ¿Por qué? Porque la población mayor de cincuenta años, o sea, de cincuenta hacia arriba, se encuentra más del setenta por ciento, casi el ochenta por ciento de las personas que tienen comorbilidades. De manera que podemos avanzar con personas que al mismo tiempo tienen su comorbilidad pero al mismo tiempo son mayores de cincuenta años, haciendo que el proceso sea menos complejo, más fácil y más asequible por parte de las EPS y de las IPS. Entonces, en este momento está en consulta un decreto al respecto y iniciaremos también con la inclusión de otros grupos que nos han pedido y nos han mostrado evidencia de la afectación que podrían tener por el COVID. Ministro, buenos días, Carlos Francisco. Carlos Francisco. Ahí le iba a preguntar esto sobre el asunto de las edades, que si no era más fácil, obviamente hacerlo por grupos de edad y a ir incluyendo grupos de riesgo como los maestros y demás. Pero usted acaba de darnos la respuesta que lo van a analizar. Ministro, ya vemos, por ejemplo, el efecto de la vacunación. Revisé unas curvas de afectación en los profesionales de la salud y uno se da cuenta que definitivamente la vacunación sí tiene un impacto absolutamente evidente. Pues estoy hablando cosas que pareciera que son lógicas, pero cuando uno la ve en las gráficas, sí, en Colombia, la vacunación sobre los profesionales de la salud sí definitivamente marcó un descenso tanto en casos como en muertes que es dramático, es dramáticamente bueno. ¿Ya podemos observar en alguna población, digamos, mayor este tipo de efecto o todavía nos falta para tener evidencia tan clara como la que tenemos en los profesionales de la salud? Con los buenos días, ministro. Buenos días, San Francisco. Sí, efectivamente, incluso en la población de Bogotá, según los datos de la alcaldía, y ya se observa reducción de mortalidad en mayores de 80 y en mayores de 70 también. Y esto es una muy buena noticia también. Obviamente, en los estudios hay que perfeccionarlo. En este momento lo está avanzando en una necesidad profundizada con denominadores estandarizados y demás para poder establecer. Pero, evidentemente, también en los grupos de edad se está viendo ya esa menor letalidad que no se observa en la población general con el alto número que tenemos de mortalidad hoy día por el nivel de contagios, nivel de contagios que tenemos absolutamente grande en este momento y eso nos lleva a las cifras de muertes tan altas que tenemos. Ministro, cuando hablamos de este componente elevadísimo de la mortalidad, pues obviamente tenemos que referenciar cosas. Todavía las variables, las variantes estas extranjeras no son el impacto, no son tan dominantes. Y obviamente sí vemos que dentro del contexto de la aceleración, pues hay un componente muy importante, sobre todo en las mismas edades. Porque nosotros sabemos, pues ya lo hemos dicho aquí, qué es lo que está pasando. En el mundo estamos en una reactivación dramática de la pandemia, pero en Colombia exactamente cuáles serían esos dos factores que han condicionado, además de la dinámica natural de la pandemia, que tiene picos y los va a tener, quién sabe por cuánto, este impacto, ¿cuáles elementos considera usted que son los que más favorecen esta aceleración de contagios que, como digo, también dependen de la dinámica pandémica? Yo creo que el primer elemento es que todavía tenemos una población susceptible muy grande. Cuando uno ve afectaciones como las de Santa Marta y Medellín, estas dos ciudades se habían caracterizado por tener muy baja prevalencia de afectación, muy baja mortalidad en los dos picos anteriores. De manera que cuando llega a este pico encuentra una gran cantidad, una gran masa de población susceptible que fue infectada, que podría ser infectada. Pero además nos sorprende, como el resto del mundo, la velocidad con la cual estas personas son infectadas y ahí podrían entrar a tener impacto las nuevas cepas que ya hemos silenciado en el país. La extensión de las cepas puede ser bastante rápida porque pueden volverse dominantes de manera muy acelerada y tenemos alguna evidencia que especialmente en las ciudades de la costa atlántica ya tienen un impacto bastante relevante. Esto probablemente va a afectar el interior del país y allí es donde te das medidas sobre suprimamente importantes. Gracias, ministro. Y no puedo dejarle de preguntar, ministro, la participación de los privados. Siempre nos llaman aquí, cuándo van a estar, etcétera, etcétera. ¿Cómo va eso, ministro? Y obviamente no lo molesto más con esto. No, Francisco, de ninguna manera. Yo creo que vamos bien, yo creo que vamos ya con un sentido de la realidad de lo que es factible y viable. Creo que los privados están, según tengo entendido, ya avanzando en algunas negociaciones. En eso todo el apoyo que le podamos dar desde el ministerio se nos vamos a dar y la integración suya al Plan Nacional de Vacunación. A la expectativa también de que algunas vacunas los privados gestionen también su registro de uso de emergencia y para poder avanzar también en esas negociaciones todavía tenemos algunas vacunas que no tienen realmente uso de emergencia y en eso también podemos avanzar rápidamente desde el INVIMA. Ministro.